No importa la medida, porque después luego la idea es rellenarlo, apoyás en el alga y vas prisionando. La idea es cubrir la mayor cantidad de superficie posible, porque es un maki. Además el arroz todavía no está a temperatura fría, por lo cual hay que usar más cantidad de arroz. Mientras más frío esté el arroz, menos arroz vas a usar, porque aprovechás todo el grano. De esta manera, no tanto, pero no pasa nada. Comer se puede comer. Arroz al dos tres cuartos. Sí, porque necesito que el último filón me sirva para cerrarlo. Ahí está, cubierto de arroz. Por lo cual yo ahora lo que necesito es agarrar un poco de queso. Untar. Poner en la mitad del alga un poco de queso, porque vamos a hacer dos variantes normales, no hay que exponerle mucho. Es para que le degusten. Pongo el salmón por encima. Yo sé que me está sobrando, por lo cual puedo cortarlo acá. De hecho lo acabo de hacer. Pero, si yo miro así, tengo dos variantes. Sakemaki, filamaki. ¿Cuál es la diferencia? Uno lleva queso y el otro no. Pero, vamos a hacer otra cosa. Le voy a agregar palta. Y uno va a hacer New York Maki, que va a ser el de la izquierda. Y el de la derecha va a hacer New York con Filadelfia Maki. ¿Podés comprar queso Filadelfia? Sí, podés comprar queso Filadelfia. Te va a servir más caro. Es más grasoso. Pero tenés ya un buen vinagre de arroz. Por lo cual no hace falta. A mi entender, cada uno se lo pidiera. No importa que esté desparejo. Esto después se come, por lo cual no hay ningún problema. Ahora hay que enrollarte. ¿Cómo haces para enrollar? No es muy difícil. Tenés que levantar el sudare, que es el elemento, o es mi mesa de trabajo. Tenés que poner los dedos haciendo presión para el ingrediente y tenés que girar. Cuando girás, presionás. Levanto y tengo un paso. Es un chorizo. Vuelve a presionar. Ahora, yo necesito que se cierre. Por eso yo dejé una lengüeta. Agua. Agua. Me lo traigo para detrás, porque me es más cómodo a mí. Y vuelvo a cerrar. Vuelvo a cerrar. Vuelvo a cerrar. Ahora, yo lo levanto. Y vos tenés... Hay gente que no quiere hacer esto. Yo lo hago. A mí, cada uno hace lo que tiene ganas de hacer. Te quedan los culitos afuera. El culito es esta parte que te queda ahí. Hay mucha gente, muchos restaurantes, que no quieren que les quede el culito. Entonces lo que hacen es cortar y te cortan la pieza y eso lo comen y lo tiran. Yo no quiero tirarlo. Me lo llevo al borde. Al borde del sudare. Apoyo el sudare. Le mojo la mano. Presiono y hago etapa con la mano. ¿Para qué? Para que quede cerrado. Y aquí hay que enfriar. Y ahí tenés un macho. Y aquí hay que enfriar.